Música 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 Sabroso Lelelele Arquícimétana Arquícimétana Tiene la alegría Tiene la alegría Tiene la alegría Tiene la alegría Para donar esta volada Llamame mi vida Mi consentida Quédate conmigo Arquícimétana Quédate tu amor Tú eres hija Arquícimétana Mi tierra querida Mis ahijados de banda Tiene la alegría Tiene la alegría Tiene la alegría Y es hermosura De escana Parquícimétana Parquícimétana Tiene la alegría Preciosa Hoy que estoy Tu simpatía Adorna Eres adorada Llamame mi vida Tú mi consentida Quédate conmigo Yo te quiero Yo te vivo con ganas Tiene la alegría 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 Derecho Tiene la alegría T 있습니다 CFO